A veces champeando me la llevo y de vez en cuando prendo un leño Pero que sea Frosty, va a andar como Ricky Morty Así como llegan me los gastos, dicen que por suerte ya es trabajo Aquí nada pesa, y menos si es pa' mi reina Otro día a otro lugar, hasta la anda Francia verán Que andamos champeando pa' más y va pa' rato La cachacha de Frosty Farms es lo que alcanzan a mirar En la que hice y por la ciudad me ven jalando Por la noche pienso si voy lento o si de mi mente es puro pedo Ahí voy avanzando, poco a poquito pero es algo Si soy tranquilón pero me empiezo, lo mejor en grupos, jale el viejo Whisky me relajo, de vez en cuando no hace daño Otro día a otro lugar, hasta la anda Francia verán Que andamos champeando y pa' más y va pa' rato La cachacha de Frosty Farms es lo que alcanzan a mirar En la que hice y por la ciudad me ven jalando Saldo 09 viejo La cachacha de Frosty Farms es lo que alcanzan a mirar La cachacha de Frosty Farms es lo que alcanzan a mirar La cachacha de Frosty Farms